La planta de coca tiene muchos usos ancestrales para los pueblos indígenas. Por ejemplo, está el mambe, que es masticar la hoja de coca para poder tener un poco más de energía en el trabajo. Sin embargo, no está catalogada como una droga por ninguna institución de salud, por la OMS, por ejemplo. Entonces, la coca no es realmente el problema. Considero que si la coca fuese utilizada de manera medicinal, como se ha hecho ancestralmente, para emplastos, para golpes o para heridas, para sanar, no tendría ningún problema. Creo que uno de los grandes problemas es todo el proceso que viene después, todo el proceso de volver esto una droga en efecto. Entonces, creo que la paz es posible de alcanzar con la planta, más no con el proceso que viene después de esto, que es su conversión a cocaína. Gracias. 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 Gracias.